¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer un collarín. ¡Vamos allá! Como os mostré en mi vídeo de alergia en agapornis, os enseñé el caso de mi agapornis toñín que tenía picaje y que le tuve que hacer un collarín para que no se siguiera haciendo esa masacre que se estaba haciendo en el ala. Muchos me habéis preguntado en comentarios cómo hacer un collarín para vuestros pájaros y aquí os lo voy a contar, es muy fácil. Te voy a explicar cómo convertir esto en un collarín para tu agapornis, pero primero déjame de invitarte a suscribirte a mi canal de manera totalmente gratuita que me vas a ayudar mucho o incluso si quieres colaborar con el canal, incluso con protectoras de animales, puedes hacerte miembro del canal desde 99 céntimos al mes. Muchas gracias y vamos a ello. Necesitamos algo de plástico, ¿vale? Algo de un plástico fino para que sea fácil de cortar sin que se raje y se rompa, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, esto es una tapadera de un tupper, ¿vale? Es de un plástico muy finito, como veis, entonces lo que tenéis que hacer, cualquier cosa de plástico, ¿vale? Este es un ejemplo, que es como lo hago yo, vosotros cualquier cosa que encontréis de plástico, lo que tenéis que hacer es recortarlo con la forma circular y os quedaría una cosa así, ¿vale? No hace falta que sea un círculo perfecto, mientras sea más o menos, como podéis ver, comparado con la mano, de este tamaño, para que el agapornis no sea capaz de sobrepasar el ancho del collarín y no llegue a picarse, por supuesto, en el pecho no va a poder, pero que tampoco llegue a una ala ni nada parecido, ¿vale? Entonces, con esto le cortamos un círculo en el medio, ¿vale? Y va a quedar abierto por ahí. Esto ahora se ve así un poco sucio porque tiene restos de esparadrapo, ¿vale? Del pegamento de esparadrapo. Por aquí se metería el cuello del pájaro, por esa raja de ahí, se metería así y quedaría ahí dentro. Lo que tenemos que hacer es, como probablemente nos va a quedar un poco afilado al cortarlo, para que no le haga daño en el cuello al pájaro, ¿vale? Se podría lijar un poco, pero yo, por si acaso, le pongo esparadrapo, ¿vale? Le voy a poner unas tiguitas de esparadrapo por aquí para que quede eso acolchado, para que no le haga daño en el cuello al agapornis. Lo mismo por la rajita esta por la que se mete el cuello, ¿vale? Entonces, una vez está con el esparadrapo, se pondría así, quedaría así en el cuello del agapornis y no llegaría a picar y no se podría arrancar las plumas. Ahora, lo que habría que hacer es doblarlo así un poquito para que quede un poco ahí abombado, ¿vale? Que no quede así plano, un poquito así para cerrarlo. Y lo podéis cerrar de dos maneras. O bien le ponéis una tira de esparadrapo, eso sería, digamos, lo fácil si no tenéis otro recurso, ¿vale? Se pega ahí con esparadrapo y ya queda cerrado. Lo que pasa es que tenéis que vigilarlo porque los agapornis, sobre todo si tiene una pareja que le va a ayudar, pero aunque esté él solo, va a ir tirando del esparadrapo poco a poco y al final, serán más días o menos, es posible que consiga soltarlo y que saque la cabeza por ahí, ¿vale? Entonces tendréis que estar pendientes para volvérselo a poner. Tampoco pasaría nada, pero bueno, si acaso. Sobre todo si se va a quedar unos días solo o lo que sea para que no se lo quite mientras tanto. La otra manera es con unas grapas. Con una grapadora le pegáis aquí, ¡plac! Cuando ya está puesto y ya quedaría ahí enganchado. Una o dos, también os digo, sobre todo si tiene pareja, en mi caso también se le han llegado a quitar las grapas, ¿vale? Hay veces que le aguanta un mes y no se es capaz de quitar, solo a veces lo quita los dos días. Hay que estar vigilando porque son muy habilidosos, sobre todo si tienen ayuda externa. Pues como veis, con una forma sencilla de hacer un collarín. No hace falta nada más. Un plástico que se pueda recortar fácilmente, un agujero en el medio y unas grapas o esparadrapo para cerrarlo. Si tú has tenido que hacer un collarín para tu agapornis o para otro pájaro y lo has hecho con otro material, con otra cosa, o lo haces de otra manera, déjalo en los comentarios y para que el resto de la gente también le pueda ayudar. Espero que te haya servido este vídeo. Si es así, déjame un like, suscríbete si todavía no lo estás y déjame tus comentarios. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales. Y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que no te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, rápido, rápido. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale!